¡Suscríbete al canal! Para Lacha es, ¿sabe que puede haber 700.000 millones de pesos a favor de la campaña política que el gobierno puede ahora cristalizar? No sé si a través de la máquina de hacer dinero. Y a Franco Rinaldi una pregunta vinculada con los varados, porque se abrió la frontera a 1.700 ahora, pero esto no satisface quienes quieren, incluso a deportistas olímpicos, volver a la Argentina. La responde en un instante, ¿no? Ya venimos. Lacha Lázar y Franco Rinaldi, dos invitados de lujo. Le preguntamos sobre el tema económico. ¿Comenzó la campaña? ¿Comienza la máquina de hacer dinero, Lázari? Mira, el dinero con suerte compra votos, pero no compra soluciones. Entonces el gobierno podrá emitir todo lo que quiera. Si hace eso va a generar más inflación que no es poca la que tenemos. Y yo no estoy seguro que la gente le termine comprando, dándole el voto por eso. Porque la situación está en la situación límite. Argentina necesita reformas estructurales de fondo, en la macro y sobre todo una revolución microeconómica en materia de impuestos, regulaciones e industria de juicio. Y eso no lo tapás con un tsunami de billetes. Sería un error grave de parte del gobierno y le haría más daño que beneficio a la Argentina. Franco, coincidís en que se necesitan reformas estructurales. Y si es así, ¿cuáles serían, según vos? ¿En materia económica? En materia económica en principio, pero también por eso en los de otros temas. Sí, absolutamente. Absolutamente. De todas formas, sería una falta de respeto que yo diga cuáles son las reformas estructurales que hay que hacer en materia económica. Dando la HACA, que es una gran representación en nuestra lista. Pero además, estando, encabezando Ricardo López Murphy, que también tiene bastante clarito. Pero en términos generales, creo que en la lista todos coincidimos en lo mismo, que es hay que bajar regulaciones, hay que bajar la presión tributaria, hay que bajar impuestos para que las posibilidades del sector privado, que van a ser el motor que nos saquen de esta postergación histórica que ya lleva la Argentina, me parece que eso hay que empujarlo, hay que empujarlo con una fuerte decisión política. Pero en principio, el acuerdo que hemos firmado nosotros con la lista de Ricardo López Murphy esta semana, de que nosotros nos comprometemos a que ninguno va a votar nunca un aumento de impuestos en el Congreso, más regulaciones, me parece fundamental. No sé si ustedes vieron, pero en las últimas horas ya hay acólitos del kirchnerismo que están pensando en un nuevo impuesto para las propiedades ociosas. Es decir, mientras nosotros estamos pensando cómo le quitamos el pie de la cabeza impositivo que tiene toda la gente que labura todos los días, que ya no da más impuestos, más las regulaciones, bueno, Lacha lo puede decir mejor que yo. Hay gente que está pensando qué otro nuevo impuesto podemos crear, más la gente que ha subido impuestos. No nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires ha subido impuestos. Franco, ahora me contás lo de los varados porque fuiste uno de los primeros que denunció esto como un atentado a las libertades individuales. Pero hay unos datos que trajo Lázaro, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el trabajo. No se genera trabajo privado, ¿no? ¿Cuáles son esos números que te preocupan? Ahí está, ahí está la información. Mira, estos son datos. Argentina en los últimos 10 años, el sector privado formal no está generando trabajo, está generando trabajo el sector público y algo ha crecido también la informalidad. Pero esto es un indicador de dos temas, que las empresas, las 600.000 pymes que hay en la Argentina, no pueden crear empleo. Fíjate, algo tremendo está sucediendo, lo habrás escuchado en tus amigos, gente que cierra y se alivia. Eso es antinatural. El que cierra tiene que estar triste, no aliviado. El zorrito con Quintiero, que fue uno de los casos que más se influyó por su negocio histórico allí. Y nosotros creemos, como dice Franco, que si el kirchnerismo gana, se viene un tsunami anti-empresas. ¿Por qué? Si el kirchnerismo gana esta elección y se sienten envalentonados y tienen más diputados, se viene un tsunami anti-sector privado, no anti-empresas solamente. Porque le van a dar a los bonotributistas, le van a dar a los contrapropistas, le van a dar a los autónomos. Al que esté fabricando o creando algún servicio, creando alguna sensación en el sector privado, le van a tirar. Hablando de impuestos, tenés otra placa vinculada. Eso. Vamos a pedirla. Ahí está. Explícanos. Mirá, el IARAF hizo un informe en el año 2019, había 165 impuestos en la Argentina. Hay más impuestos que años de la Constitución. Qué barbara. Hoy tenemos 179 y ya están tocando el 180. Es muy increíble. Porque ahora que están terminando las Olimpiadas, siempre lo difícil es mantenerse y no llegar. No, estos se mantienen. O sea, llegan a 180 y después siguen y siguen. Y este gobierno ha creado un impuesto nuevo o ha aumentado un existente cada 20 días hábiles. Es un promedio brutal. Esto es lo que demuestra que al sector privado lo tienen contra las cuerdas. Y si vos le pegás al sector privado, le estás pegando a la clase media. Por eso la clase media está derrumbada. Y nosotros, en esta lista que tuvimos, yo tengo el honor y Franco también, de que nos haya convocado Ricardo López Murphy, esta lista de los Estados Unidos es para tratar de ponerle un freno a esta locura de atacar al sector privado y de derrumbar y destrozar a la clase media. No sé si Joaquín Morales Solá decía hoy en La Nación que escribió, ahora hay una casa de la clase media, por eso no aparece Cristina y aparece un Alberto moderado. Franco, para vos, hay un intento, porque saben que si no apuntan a la clase media, el gobierno puede perder las elecciones finalmente, de cara a esta y a la que viene. Sí, yo creo que el gobierno de hecho va a caer en su caudal electoral en relación al 2019. No sé si los 10 puntos que están diciendo todos va a depender del famoso gato muerto, cuánto impacta y lo que decía recién Lacha de la sábana corta, ¿no? Que meterle dinero a la gente en los bolsillos artificialmente va a generar un crecimiento todavía mayor de la inflación, que ya es altísima. Así que yo, de todas formas, yo creo que el gobierno tiene dos estrategias que ya las puso muy claras sobre la mesa. La primera es que se termina la pandemia, aunque se terminó la pandemia. Entonces van a bajar los contagios, van a bajar los muertos, hay esta cosa disparatada de mezclamos vacunas, lo que sea, pobre país, la verdad pobre país. Una cosa disparatada, mezclamos A con B, con Z, rápidamente entre gallos y medianoche resolvieron que las dos vacunas se pueden mezclar. Lo que importa es que se termine el tema de la pandemia, que de pronto puedan... Yo vi con asombro que la ministra de Salud, que todavía no ha explicado cómo es que sus padres se vacunaron en tiempo récord y juntos, siendo distintos distintos y con muchísima suerte, diciendo que bueno, que ahora la gente se puede reunir en sus domicilios. Es decir, le tengo que agradecer que el Estado no se mete en mi casa. Bueno sería que además que me digan que no me puedo reunir en mi domicilio, después de lo que nos acabamos de enterar, que ustedes además lo estuvieron comentando hoy, del disparate de la fetición en la quinta de Olivos, mientras el país se fundía, mientras la gente se quedaba sin poder despedir a sus seres queridos, mientras la gente no podía ir a despedir a gente que se estaba muriendo, mientras los chicos dejaron la escuela. Claro, el Olivos Gay repasamos además, ¿no? Se investiga una causa, Ramiro González es el fiscal que está instruyendo medidas de prueba para determinar si hubo violación al Código Penal por la Salud Pública, si además los negocios ahora del chino, como le dice el presidente, pero es el tanguanés, Cheachén, que obtuvo contratos con el Estado, cuando se dieron el marco del cumpleaños de Alberto, en abril, el 2 de abril, y de junio cuando también... ¿Eso estaban prohibidos o no? Claro, por eso. El decreto de necesidad de urgencia, muchachos, acá el Poder Ejecutivo Nacional cerró dos poderes del Estado, el Congreso y la Justicia, y dijo acá gobierno yo, y acá no se puede mover nadie. ¿No se acuerdan cuando el presidente de la Nación dijo a la noche, muchachos, yo me voy a encargar personalmente, un pobre tipo que acaba de volver de viaje y que quería salir a comprar algo, que se agarró a palos con el seguridad y dijo yo me voy a encargar personalmente, acá se armaron causas penales, hablan del secuestro de autos, hay causas penales, que le hicieron a la gente porque violaba la cuarentena. Florencia Peña era esencial, Úrsula Vargués son esenciales. ¿Le va a afectar eso a la campaña? El perdón, el peluquero del perrito o el adiestrador del perrito del presidente, esos eran esenciales. Y yo tengo que escuchar que la ministra de Salud le dice a todo el pueblo de la Nación, bueno, les vamos a permitir que ahora se reúnan. Entonces, esto es lo que hay que parar. Yo lo que creo es que el gobierno tiene la estrategia de que se termina la pandemia, que es un aguantadero de escándalo y de ilegalidad para el gobierno, además de un pésimo manejo porque no le evitaron la muerte a nadie, no bajaron los contagios, es una cosa totalmente desopilante lo que hicieron. Y al mismo tiempo, bueno, van a tratar de hacer un recalentamiento artificial de la economía para ver si la gente va a votar con otro estado de ánimo. La gestión de la pandemia y cuestiones como decías recién, Noel Olivosgate, ¿van a afectar los resultados de las elecciones para el frente de todos? Yo deseo que sí y tengo un secreto pesimismo de que no. A mí me preocupa mucho, todos recordamos cuando el presidente el año pasado dijo no me importa que los chicos pierdan un año de colegio. Y todos recordamos, yo creo que cuando el presidente nos hizo, nos llenó de vergüenza a todo el pueblo argentino, cuando dijo en México con otro jefe de estado al lado que no era delito adelantarse en la fila. Todos recordamos y todos sabemos que acá tenemos funcionarios que se hicieron pasar como el chino Zanini que se hizo pasar por algo que no es para poder vacunarse y encima dice, lástima que no me saqué la foto, me tendría que haber sacado la foto. Yo creo que eso lo hacen porque apuestan a que la gente se olvide en dos semanas de lo que pasó. Yo espero que eso esta vez no pase. ¿Y los varados, Franco? Porque el gobierno aumentó el cupo pero no alcanza y deportistas olímpicos quieren volver, los funcionarios entran por otra puerta, lo hizo el ex ministro Ginés González García, ¿no? Bueno, una nota a pie de página de eso, sobre eso, Hugo. Vos fijate, había muchas quejas sobre la performance de nuestros deportistas olímpicos. Creo que todos también tenemos que recordar en estas horas cuando se perseguían a deportistas olímpicos que no se lo dejaban entrenar, mientras ya sabemos lo que estaba pasando en la Quinta de Olivos, mientras el peluquero de la señora del presidente podía ir, mientras el adiestrador del perrito podía entrar. Pero nuestra nadadora olímpica no podía nadar, no podía practicar. Un tipo lo persiguieron, ¿se acuerdan cuando lo persiguieron con un helicóptero de prefectura a uno que estaba con el kayak tratando de entrenar para los Juegos Olímpicos? Entonces yo lo que digo es, esa nota a pie de página, lo que pasa con los varados lisa y llanamente es suspensión del artículo 14 de la Constitución Nacional de Argentina. Es un escándalo por todos lados, desde ese punto de vista. Y además, perdón, y además una cosa, no se hizo en ninguna parte del mundo. ¿Vieron? Porque el argumento es, cuando se hacen las cosas mal, dicen, bueno, pero en otros países del mundo también se hizo, bueno, perdón, las cosas están mal, ¿por qué están mal o están bien si las hicieron los otros? ¿Y por qué siempre no tenemos que copiar lo malo? Pero además, en el caso puntual de las personas residentes en la República Argentina, pues ni siquiera tienen que ser argentinos, que están garantizados por la Constitución Nacional, que deberían poder ingresar al país, que no puedan entrar, es un escándalo de proporciones. Que además, destruye el sector privado y agrocomercial. Y eso genera mucho desempleo. Nosotros tenemos el éxodo más grande de las líneas de la historia argentina, muchachos. Esos son miles de puestos de trabajo perdidos. Claro, Lázaro, ¿y cómo está afectado, no? Justamente el sector agrocomercial. A mí lo que más me afecta de este tema, que yo considero, es que en el fondo es el principio de la desigualdad ante la ley. Este gobierno no dejó artículos de la Constitución por violar. Él mencionó el 14, el 17 con la propiedad, ni hablar, el fomento a la violación de la propiedad privada en todos sus aspectos. Y el 16, el 15 dice que no hay esclavos en la Argentina y no hay título de nobleza. Y el 16 dice que todos somos iguales ante la ley. Cuando no somos todos iguales ante la ley, cuando los funcionarios, los gobernantes tienen un derecho especial y nosotros estamos obligados a quedarnos en casa y ellos pueden entrar, salir, hacer lo que se les canta, la ley pasa a ser una opinión. Y si la ley pasa a ser una opinión, esto es una jungla. Y si esto es una jungla, en la jungla nadie invierte, nadie va a invertir en una jungla. Y esto es algo que viene, te lo llevo de vuelta a la economía, porque en la parte impositiva es el oráculo de la desigualdad ante la ley. El Estado nos hace cosas que nosotros no le podemos hacer al Estado. Por ejemplo, y creo que les mandé un material, pero no importa. Por ejemplo, hay un sistema de percepciones y retenciones. Es plata cuenta que el Estado te obliga a prestarle, te obliga a prestar, no hay obligación de prestar, hay obligación de pagar impuestos, no de prestar. Pero cuando vos tenés saldos a favor, el interés es cero. Cuando vos te atrasás un día, el interés es del 3% mensual. Y si te atrasás 15, es una causa penal. El Estado tiene cientos de días de plata de las empresas que no tienen capital de trabajo para laburar, no tienen capital de trabajo para comprar materia prima, para contratar personal, y resulta que el tipo le paga cero. Eso es desigualdad ante la ley. Y es la extrapolación del caso del Olivo Gates a la vida cotidiana de un comercio de una empresa. A propósito de eso, vamos a ver el tuit, o la imagen, creo que es un Instagram en realidad, de una deportista olímpica que está... No puede volver, no, árbitro, justamente, que no puede volver a la Argentina. Digo, ¿qué le genera ver esto, Franco, por ejemplo? A mí me da mucha vergüenza, honestamente me da mucha vergüenza. Y yo espero que algún día nuestros... del presidente de la Nación para abajo, pidan perdón. En lugar de hablar con un periodista oficialista como Víctor Hugo, y decirle que tenía que gobernar la Argentina, debería saber que... Mirá, el presidente de la Nación y los funcionarios juran por la Constitución Nacional, y es lo primero que violan. Me parece que eso hay que... Digo, yo creo que nuestra lista... Ricardo, Lacha, ni que hablemos. Estamos todos convencidos que la Argentina... Vos me preguntabas recién, Abus, por las reformas que hay que hacer. Yo creo que todos tenemos un horizonte de sentido de hacer reformas que puedan cambiar la conversación y el sentido común en la Argentina, y que la Argentina pueda discutir crecimiento, desarrollo, prosperidad, generación de riquezas, nuevas empresas. Ahora, como muy bien dice Lacha, eso no puede pasar con la arbitrariedad con la que vive la Argentina. Claro. Ahora, mientras tanto... David, pide perdón. Se sospechan de delitos, no solo de la salud pública a la salud pública, sino también posibles negociados. Aquí en el programa Voces, justamente, se mostró una resolución por lo cual Marcelo Cuccini, un peluquero primo de Fabio Cuccini, recibió 600.000 pesos en términos de fomento de empleo, del fortalecimiento, creo que es la palabra textual de la resolución. O habría recibido, en todo caso, ¿no? Porque la resolución indica, está ahí, para el fortalecimiento. Se supone que como contraprestación había empleo. Ahora, ¿esto es habitual, digo, en el gobierno, que relaciones en la Quinto Olivos puedan generar negocios particulares? Mira, la verdad que habría que conocer el caso porque posiblemente haya sido un ATP o algún programa más objetivo. Entonces, no conozco el caso como para hablar, porque para hablar de delito no soy el más indicado. Pero sí es claro que esta desigualdad ante la ley te provoca también, en materia económica, este tipo de desigualdades. Y la verdad que necesitamos un mecanismo más diáfano, menos opaco, para, ya sea las contrataciones públicas, que con el cuento de la pandemia, o con el tema de la pandemia, se vieron bastante distorsionadas. Hemos visto la compra de alimentos, cosas bastante poco claras. Y esto, a ver, yo creo que, honestamente, el gobierno este no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Necesitamos un cambio muy fuerte, un freno en esta elección y un cambio muy fuerte en el próximo, porque la Argentina necesita más transparencia en las compras públicas. Obviamente necesita menos compras públicas. Tenemos un gasto público absolutamente insostenible. La presión tributaria de la Argentina es una mochila que no puede llevar. Y te voy a dar un mensaje pequeño y esperanzador. Lo bueno de esto es que si lo cambiamos, Argentina levanta pronto. Argentina necesita 45 años para crecer, para que estemos bien. Argentina hace la revolución microeconómica, rebaja y elimina impuestos. Porque, ojo, los políticos son bastante pillos. Cuando vos le decís rebaja de impuestos, te lo rebajan dos años, al tercer año te lo pusieron peor que antes. Tenés que eliminar, ingreso bruto hay que eliminarlo. Hay un montón de impuestos que hay que sacarlo, tacharlo definitivamente de la grilla. Argentina elimina impuestos, baja la presión sobre las empresas, sobre todo el sector privado. Elimina la industria del juicio. Elimina la industria del juicio. Y hay mecanismos para hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nos postulamos porque sabemos cómo hacerlo. El qué lo saben todos. El punto es el de cómo. ¿Y cómo se hace? La industria del juicio. Hay dos mecanismos. Uno es el de la mochila austríaca, que es un mecanismo de seguros, porque la constitución lo que te dice es que hay que proteger al trabajador en caso de despido. No dice que esa protección la tiene que pagar el empresario. Puede ser un sistema de seguros y no a través de la industria del juicio, que hace que todas las pymes sean los cementerios laborales, los juzgados laborales sean los cementerios de las pymes, o bien poniéndole cupo al tope indemnizatorio. Pero, por sobre todas las cosas, tenemos que crear un sistema de trabajo nuevo que tenga nada más que el 15% de impuesto y no el 70% que tiene el actual, para los nuevos trabajadores. Eso tiene costo fiscal cero. No vengan a jorbar con el costo fiscal, porque el costo fiscal de lo que no se hace es cero. Ahora, Franco, delitos de corrupción vinculados con la obra pública, negociados de amigos, se habla del taiwanés, el chino, dijo el presidente Alberto Fernández, no lo conozco, sin embargo, el 2 de abril estuvo hasta las 2 de la mañana, o casi 3, cuando Sofía Pachi y su pareja se fue antes, obtiene contratos con el Estado, el gobierno lo reconoce. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Con lo que aparece detrás de la política como un negocio. Bueno, yo creo que vivimos en el imperio de la irregularidad. Este gobierno es el imperio de la irregularidad. Creo que a muy pocos días de asumir, no había pandemia, o a muy pocas meses de asumir, muy pocas semanas, todos recordamos también el caso en donde quedaron los dedos pegados de 18 funcionarios que habían comprado alimentos para pobres o para organizaciones sociales. Y habían pagado sobreprecios. Hay funcionarios del ministerio de Daniel Arroyo que se tuvieron que ir por eso. O ya no se olvidamos. No, no. El imperio de la irregularidad no arrancó ahora. Lo que además a mí me llama mucho la atención es que incluso el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, se contradice en la misma respuesta. Pasó de no conocer al taiwanés a conocerlo, al haberlo visto una sola vez. Y ahora además salió el tema de que se lo quiere tirar al ministro fallecido, al malogrado ministro Meoni. Sí. ¿No? Bueno, que también había tenido el incidente en plena cuarentena. Bueno, entonces lo que digo es, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, a ver, hay una cosa que, después de la reforma del 94, de la reforma constitucional del 94, el jefe de gabinete inclusive puede ser removido mediante juicio político. Y me parece que muchas veces nuestros parlamentarios olvidan eso. Eso no es golpismo. Eso es aplicar la ley. Eso es aplicar la constitución. Yo lo que te digo es, si yo fuera diputado de la nación, por supuesto que ya habría severos pedidos de interpelación a funcionarios que tienen que dar explicaciones. ¿Y Aerolíneas? ¿Qué se hace con Aerolíneas? ¿Qué se hace con el déficit de siempre? Aerolíneas necesita una profunda reestructuración. Y eventualmente, yo creo que, como reaseguro para que los pobres de nuestro país no paguen por una compañía que cuando vuelve con leyes disparatadas de apropiación como la que se firmó en el 2008 por el Congreso de la Nación por pedido de la señora Kirchner, probablemente habría que ver y evaluar si la compañía no le conviene al gobierno que sea privada. Miren, ¿yo puedo contar una cosa? Sí, claro. El gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, al que se lo puede acullar de cualquier cosa, pero era un gobierno de izquierda, ¿saben qué dijo un día? Se terminó, Bari. Se terminó. Los pobres de la República Federativa del Brasil no pagan más una línea aérea de bandera. Se terminó. Lazari, ¿tú mirada sobre esto? Diez años de déficit de aerolíneas es igual a toda la deuda pymea. Nosotros elegimos dónde poner la plata. El artículo 18, te lo cambio, es el que dice que las cárceles tienen que ser limpias y sanas para recuperación o para castigo. Argentina tiene un sistema carcelero que es una posilga. Los campeones del derecho humano hacen un desastre y los delincuentes salen peor de cómo entran. Con cinco años de déficit de aerolíneas de Argentina, le haces una celda individual a cada preso para que se recupere y no esté viviendo en el hacinamiento. No que salga libre, no, no. Que esté donde tiene que estar, pero en condiciones dignas y sanas. Aerolíneas nos costó muy caro a los argentinos. Y es un lujo más de un cuerpo sindical, de una cosa política, de una cosa ideológica que lo que realmente necesita el país. Gracias, Lázaro. Gracias, Rinaldi. Gracias.